Bueno, vamos con dirección a la plaza. ¿Esa es? Cuidado que... ¿Esta es? Sí. Esa es la municipalidad. Seguramente por acá son las que... Digamos que... La famosa pileta, árboles... Caja de los Andes. Esa parece una iglesia. Sí. Ha habido lluvia. No, no. No, no gracias. ¿Debería ir al colegio de su gente? Hay que preguntar algo de la municipalidad. Claro, ahí. a la joven a la joven y ahorita ahí está la municipalidad